Muy buenas tardes, es un gusto acompañarlos con información de espectáculos. Oigan, buenas noticias para todos los que en su momento disfrutaron de la película de Legalmente Rubia porque Reese Witherspoon ya nos confirmó que habrá una tercera parte de esta historia. Bueno, ya sabemos que en Estados Unidos conocida como Legally Blonde, mejor conocida en América Latina como Legalmente Rubia, pues ya es una realidad. Se está trabajando en ella y todo. La actriz va a volver a ser Hale Woods 20 años después de la primera película. Además, Witherspoon, bueno, va a ser la productora también y lo hará a través de su empresa productora Hello Sunshine. Mindy Kaelin está escribiendo ya el guión de esta tercera entrega y este ya sería el segundo largometraje en el que Kaelin y Gord también se van a asociar. Así que, pues, es lo que vemos ahora, la noticia de la que nos tomó por sorpresa porque también utilizaron las redes sociales, al menos Ruiz Witherspoon, para anunciar que definitivamente es un hecho. Ya se está trabajando en ella, ya posiblemente podamos ver cuándo se vaya a estrenar y al menos nos compartía una imagen un poco llamativa en donde, pues, aparece el personaje característico de esta película, de esta abogada, ¿no?, completamente rubia, de Riz, en compañía de Mindy. Y ahí podemos ver que, pues, ella, en compañía de esta productora, pues, va a llevar a cabo esta historia. Música Música